Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo videotutorial de Oreca IT. Soy Rodrigo Mendaza, consultor senior de finanzas en Oreca IT y os voy a hacer una pequeña demo del Financial Closing Cup Kit. En un artículo anterior ya hemos comentado qué es y para qué sirve esta herramienta, pero en resumen decir que es un monitor que nos permite organizar y ordenar todas las tareas del cierre financiero. Esta demo se va a realizar en una máquina S4 HANA en su versión 17.09, pero os comento que esta herramienta está disponible en cualquiera de las versiones HANA y que también para R3 también existe una versión pero con menos utilidades. Para comenzar accederemos a nuestro Fiori Launchpad y buscaremos la aplicación correspondiente al Cup Kit. Hacemos clic en esta tile que es de tareas de cierre y en una nueva pestaña se nos abrirá nuestro monitor. Lo primero que tenemos que hacer en el monitor será abrir un plan de tareas. El plan de tareas será un resumen de las tareas que tenemos que hacer en un cierre. Usamos el botón de abrir y en este caso podemos ver las diferentes tareas que tenemos de manera mensual. Se pueden generar planes de tareas anuales, trimestrales o cuatrimestrales. En este caso que tenemos los mensuales vemos que ya ciertos meses están concluidos su cierre. Por lo tanto accedemos al de diciembre para continuar con él. A la izquierda de la pantalla podemos ver la estructura de nuestro cierre. En este caso esta empresa tiene una sociedad CEO con tres sociedades FI. Esta estructura podría adaptarse con las sociedades CEO o FI que se necesiten y hacer la división de las carpetas como se crea necesario. Por ejemplo, ciertas sociedades pueden tener las mismas tareas que otras pero muchas pueden ser diferentes. Por lo tanto podemos observar aquí como la sociedad 1 en las tareas de cierre preparatorias tiene cálculo de nómina, comercial, gestión de materiales. Sin embargo, en la sociedad 2 que no tiene HCM y no tiene logística vemos que solo tendría las tareas del cierre financiero. Entonces las diferentes sociedades se pueden dividir como corresponden. Si hacemos doble clic en una carpeta lo que hace es mostrarnos a la derecha todas las tareas que cuelgan de esa carpeta. En este caso tendríamos todas las tareas de la sociedad 2. Este listado nos muestra la tipología de la tarea a realizar, un ID, una descripción y su estatus. Como veis en esta el estatus está vacío. Esto quiere decir que todavía no se ha hecho nada con estas tareas. Sin embargo, si vamos a la sociedad 3 al hacer doble clic nos cuelga sus diferentes tareas y vemos que su estado ya es finalizado porque el cierre de esta sociedad ya se ha realizado. Entonces de un primer vistazo podemos ver o podemos conocer el estado actual de los cierres sabiendo que la sociedad 2 por ejemplo no ha empezado, la sociedad 3 ya ha concluido. Vamos a entrar en detalle por ejemplo en una actividad tan común como es la contabilidad de activos fijos. Vamos a realizar las diferentes tareas de cierre que corresponden a la amortización de un mes. Haciendo doble clic como hemos visto en esta carpeta nos aparecen solo las cuatro tareas que tenemos para realizar en el cierre de las amortizaciones. Como veis hay cuatro distintos tipos de tareas. La primera sería ejecutar un programa. Este sistema se ha preparado para que cuando yo seleccione esta tarea y la ejecute se me ejecute la simulación de la amortización. Pulso el botón de ejecutar y nos navega a la transacción correspondiente mediante programa para ejecutar la amortización. Ejecutamos en modo test ya que es la simulación y visualizamos el log de amortización que nos va a realizar para el mes de diciembre. Vemos que la ejecución es correcta, que los activos son los que se tienen que amortizar y una vez comprobado esto puedo volver hacia atrás y decir que esta tarea que ya la he terminado ha concluido correctamente. Para ello una vez esté seleccionada pulsamos el botón de modificar estatus y elegimos el estatus finalizado sin errores. Una vez hecho esto ya esta tarea se habrá concluido. Como ya se ha aceptado la simulación al darle que sí el usuario automáticamente se generará el job para contabilizar la amortización. Entonces la siguiente tarea que es la predecesora se creará automáticamente su amortización. Entonces el job ha sido lanzado y podemos ir actualizando el estatus hasta que ya se concluya y vemos que el job ha sido finalizado sin errores. Entonces ya podemos ejecutar la siguiente tarea que sería visualizar el log. Ejecutamos la tarea que en este caso es una transacción. Haciendo doble clic podríamos ver los detalles de la tarea. Vemos que es la transacción AFBP para visualizar el log de la amortización. Ejecutamos esta transacción. Tendríamos aquí, introduciríamos la sociedad y el periodo contable que es diciembre que hemos ejecutado la amortización. Y al ejecutar veríamos que la contabilización de la amortización ha sido correcta. Tendríamos aquí dos, una de la simulación y otra de la amortización real donde vemos que los 27 activos se han procesado correctamente. Una vez ejecutada la transacción y que hemos visualizado que el job ha sido correcto podemos también dar por concluida esta tarea seleccionándola y dándole al finalizado sin errores. Por último tenemos otro tipo de tarea que son las notas que simplemente son tareas para indicar notas por si alguien tiene que entrar a ver el proceso de cierre y dejarles una nota. En la pantalla de abajo donde tenemos las diferentes detalles podemos ir a la pestaña de nota y crear una nueva nota en el que simplemente decimos amortización concluida. Grabamos y con esto ya tendríamos una nota introducida. Esta tarea también una vez introducida la nota le tenemos que dar el ok de finalizado sin errores. Bien, todas las tareas, se les puede adjuntar documentos, podemos ver en sus dependencias quiénes son las predecesoras y sucesoras como hemos visto en estos casos y bastantes opciones más. Esto sería una pequeña demo del Financial Closing Cockpit. Como digo, esta herramienta ofrece más utilidades como la ejecución remota de tareas en otros sistemas, envíos por mail tras la finalización de las tareas o la gestión de autoridades. Si quieres más información sobre esta herramienta no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Muchas gracias por escucharnos. Un saludo.